¿Tienes tu tinto? No, ahora, ahora. Tienes que trocar ahí. Eso, eso, ágale. Ágale. Vamos, vamos. Ahí se me quedó mi hombre. A ver, a ver. Se quedó. ¡Duro, Sebas! Ágale, Sebas. El esqueleto con el dolor. Sí, con Chuluaga. Y Fajardo. Ágale, ágale, ágale. Ágale, ágale. Ágale, ágale, ágale. Ágale, ágale, ágale.